Un no rotundo al uso de glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito en el departamento de Nariño hizo ante la Corte Constitucional el gobernador Camilo Romero durante el debate en el que participó el presidente Iván Duque, gobernadores, alcaldes, líderes sociales y expertos en el tema. Quiero advertir que podrán volver a fumigar, pero no pueden llegar con el argumento de que ahora la fumigación y el glifosato es la alternativa y la salida. Les va a funcionar en el escritorio como les funciona bien en las imágenes que aquí han proyectado, pero en el territorio, al menos en el departamento de Nariño, hay 50 mil familias. ¿Y qué van a hacer con esas familias? Las van a fumigar. Las van a acabar para acabar entonces que vuelva a existir cultivos de uso ilícito. Hay una problemática social en este tema y es que esos ciudadanos colombianos y colombianas tienen la sobrevivencia y el deber de darles de comer a sus hijos y esa alternativa, tristemente hay que decirlo, se lo dio la criminalidad y no el Estado. La defensa de la vida y un apoyo integral del Estado en el territorio fueron las peticiones que elevó el mandatario de los nariñenses en su discurso ante los magistrados de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que Nariño es considerado el departamento con mayor producción de cultivos de uso ilícito en el país. Un policía nuestro perdió la vida allí en Llorente, en confrontaciones, y fue el primero. Y luego vino la masacre del Tandil en Tumaco, siete campesinos asesinados. Ya han perdido no menos de cinco personas la vida en la labor de la erradicación. ¿Con qué resultados? No lo decimos nosotros, lo dice la ONU. El resultado es que la resiembra, en donde se ha erradicado de manera forzosa, es del 35%. Y en cambio, donde se ha hecho sustitución de cultivos, que es la tercera alternativa, glifosato 1, erradicación 2, sustitución de cultivos 3, la ONU menciona menos del 1% de resiembra donde ha habido sustitución de cultivos. Matemáticas, lógica elemental de cuál es el camino a seguir. Desde el nuevo gobierno se apoya la lucha contra la producción de coca y el narcotráfico, pero que ésta se realice a través de acciones integrales, responsables con el medio ambiente y en defensa de la vida para evitar una nueva crisis humanitaria en Nariño. Ante el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, y con el acompañamiento de familiares y medios de comunicación, el doctor Bernardo Ocampo Martínez asumió la dirección del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Apoyo realmente a todos los actores del sistema, aseguradoras, prestadores, una apertura permanente a escuchar las sugerencias de todos, vedores, ciudadanos, ciudadanía, para lograr realmente consensos que nos permitan avanzar en la solución de los problemas que tenemos. El doctor Ocampo Martínez tiene una hoja de vida brillante en lo que respecta a la administración de entidades de salud de nivel público y privado, entre ellas la dirección acertada de la S. Pasto Salud, el Hospital Infantil Los Ángeles, el reconocimiento internacional del Hospital Universitario Departamental de Nariño y la recuperación del Hospital San Andrés de Tumaco. El Hospital San Andrés superó las causas por las cuales fue intervenido, por esa razón la superintendencia en una primera instancia manifestó que iba a levantar la medida de intervención. La superintendencia levanta una medida cuando considera que se han dado las cosas y que el hospital puede funcionar de una manera adecuada. Mejorar la prestación de los servicios de salud en todas las entidades en Nariño y el buen funcionamiento administrativo de los prestadores del servicio son algunos de los objetivos propuestos en el plan de trabajo del nuevo director del Instituto Departamental de Salud. Con presencia del mandatario de los nariñenses, se llevó a cabo la primera sesión de 2019 del Consejo Departamental de Política Social. Este primer Consejo de Política Social se convoca bajo el tema de infancia y adolescencia porque estamos a puertas de cerrar la administración departamental de estos cuatro años, 2016-2019, y hay una obligación específica que nos da la Ley 1098 y que refiere precisamente a la rendición pública de cuentas de infancia y adolescencia. El encuentro liderado por la Secretaría de Género e Inclusión Social tiene como objeto servir de instancia de coordinación, organización y consulta para definir, analizar, investigar, asesorar, conceptuar, evaluar y apoyar el proceso de construcción y formulación de las estrategias que a nivel social se llevarán a cabo durante el presente año en la región. En conmemoración del Día de la Mujer, el gobernador Camilo Romero junto a su madre Leonor Galeano y su hija Guadalupe acompañaron una multitudinaria marcha que recorrió las principales calles desde el sector suroriental hasta el centro de Pasto. Hoy es un día en donde el lema que nos une es separamos nosotras, separa el mundo. Estamos decididas a seguir luchando por nuestros derechos, luchando por todavía las generaciones que vienen con toda la energía para que no existan más violencias en la mujer y sobre todo que exista igualdad. El gobernador dio a conocer su apoyo irrestricto a la lucha femenina y por la igualdad de género, recordando que desde las ideas del nuevo gobierno se desarrollan contundentes políticas públicas para este sector poblacional. Fue aprobado el Plan Especial de Salvaguardia de los Conocimientos y Técnicas Tradicionales asociadas con el barniz de pasto Mopa Mopa. De esta manera, la manifestación ingresa a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito Nacional. El barniz de pasto es una manifestación cultural única en el mundo que utiliza como materia prima el arbusto del Mopa Mopa Eleagia Pastoenis Mora para decorar objetos fundamentalmente de madera. Es una técnica artesanal de origen prehispánico que se prolonga hasta la actualidad.